En medio de un momento tenso en la política nacional, el ministro de justicia Aníbal Torres incitó a la población a levantarse ante cualquier intento de vacancia por parte de la oposición. Hago un llamado a la población, ha llegado el momento de decir a los peruanos hay que movilizarnos en contra de aquellos que quieren destruir a la democracia que se cuelguen de los Andes los ciudadanos a quienes los desprecian y que hagan valer sus derechos, que hagan valer el Estado de Derecho. De esta manera y sin medir las consecuencias de sus palabras, el ministro de justicia prácticamente asusó a la ciudadanía con palabras que solo generan odio y división entre peruanos. Pueblo peruano, especialmente el sur, el centro del país, consideren esta situación, te desprecian, te odian. Esta prensa, no este sector de la prensa, porque no es toda la prensa alemeña, es la que te odia, te desprecia. Aníbal Torres dio estas declaraciones tras referirse a una serie de rumores sobre una supuesta moción de vacancia que el bloque opositor del Congreso estaría analizando. Para el ex ministro de justicia, Víctor García Toma, un funcionario de alto nivel no puede expresarse de esa manera. No es la primera vez que el ministro de justicia se excede en sus apreciaciones, en muchos casos cargadas de calificaciones inaceptables o incitaciones a la violencia, como es en este caso. Que provenga esta solicitud desde un personaje del gobierno, pero ya no a la protesta, sino al levantamiento, evidentemente diría ese inquirio que estaba pateando la Constitución. Y es que Aníbal Torres calificó a cualquier intento de vacancia como una fechoría y pidió que los congresistas sean investigados. Basta ya de tanta fechoría por parte de los vacadores desde el inicio mismo y ellos nunca se van a cansar de hacer eso. Ellos están detrás de la señora Keiko Fujimori. Ellos están dirigidos por la señora Keiko Fujimori. Para Víctor García Toma, la calidad profesional del ministro Torres en el ámbito del derecho tiene una marcada distancia con su desempeño en el campo político. Es un hombre que parece que en el ancho campo de la política se pierde, se marea. ¿No es cierto? El poder lo anubila y evidentemente aflora el subconsciente de algún complejo que debe tener en relación al cumplimiento de las reglas legales. Por otro lado, el ministro de Justicia hizo un llamado público al presidente Pedro Castillo para que permita el ingreso de los fiscales al despacho presidencial. Pero en aras de la transparencia, haga usted eso, regrese inmediatamente de puña, abra usted el palacio y que entren todos los fiscales y todas las autoridades que sean competentes. En el mes de noviembre, Aníbal Torres tuvo otra polémica declaración cuando pidió que se investigue a los accionistas de la empresa Antamina, quienes, según el ministro, podrían estar detrás de algunos pedidos de vacancia.